Es de estos discos que pasan desapercibidos, pero que realmente lo voy a escuchar una y otra y otra vez, realmente me gustó en general, entonces los invito a todos que le den una oportunidad. Hola a todos, estamos una vez más aquí en Play Rewind, ya saben, este canal, este podcast que tenemos un amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos encanta hablar sobre música, cine, series y demás cuestiones, en esta ocasión vamos a hablar de un capítulo de música, pero antes de pasar a ello, les recuerdo que se suscriban y aparte, quiero saber cómo estás el día de hoy, Rodrigo, cuéntamelo todo. Hola Dani, muy bien, aquí listo para un nuevo episodio de música, traemos una charlita sobre un disco nuevo de una banda que no es tan vieja, pero tampoco tan joven, creo que ha tenido por ahí, dos, tres cancioncillas que han pegado en su momento, pero bueno, y listo ya para que grabemos el día de hoy. Claro, y aparte mucho ojo en esta reseña, porque algo me dice que va a estar presente en uno de estos festivales próximamente, tiene disco nuevo, se está promocionando, entonces... Sí, tiene rato también que no viene a México. Exactamente, si es de estas bandas que quieras o no en México, pues son bien recibidos, entonces muy seguramente van a promocionar este disco, y quién sabe, a lo mejor lo vamos a ver más adelante en un Corona Capital o un próximo año en un Vive Latino o algo así, no lo sé. Sí, sobre todo porque acaban de descartar a Dua Lipa precisamente el día que estamos grabando, porque creo que la que estaban esperando para el Corona Capital como headliner, ya menciono que todas, bueno, todo noviembre, que son las fechas del Corona Capital, va a tener Jiren Asia, entonces, pues ya está. Descartada. Que no va a estar para este festival, pero bueno, seguramente si esta banda y algunas de las otras que hemos reseñado que han sacado disco este año, pues seguramente puede estar. Eso está bueno, después vamos a hacer un ejercicio de todas las bandas que reseñamos, en qué festivales al final de año estuvieron o en qué sonaron, en México obviamente. Me parece muy bien. Es interesante. Bueno, pues sin más vamos a hablar del nuevo disco de Cage the Elephant, Neon Peel. Cuéntanos un poquito, Rodrigo, de este disco. Por supuesto, pues bueno, Cage the Elephant es una banda estadounidense, está enfocada en el rock, en el indie rock alternativo. Se formó a mediados del 2006, por eso les decía que no es ni tan vieja ni tan joven la banda, pero bueno, es de Kentucky. Y además de que tienen muchísima energía en el escenario, tienen, te decía, algunos sencillos muy pegajosos de los que ya han hecho en sus ángeles anteriores. Hasta creo que en este mismo disco tiene dos, tres rolas bastante pegajosas que creo que cumplen el cometido de que puedan funcionar como sencillos. También les ayuda muchísimo la voz y todo el carisma que tiene su cantante, Matt Schultz. Creo que también es muy peculiar en su estilo y demás. Y bueno, además de estos géneros que mencionaba, también va un poquito por la neopsicodelia, por el garage rock. Digamos que su estilo no sí está como marcado dentro de esas líneas de los géneros del rock. Y bueno, este Neonfield es su sexto álbum de estudio. Fue lanzado el 17 de mayo de este año. Y bueno, además de que estuvo precedido creo que siendo como por tres, cuatro sencillos. Entre ellos, el que da nombre al disco Neonfield. También sale creo que Good Time y se me está pasando otro por ahí. Pero bueno, ha tenido diferentes críticas. En promedio son buenas. Y bueno, son doce canciones que componen este álbum. Dura aproximadamente 38 minutos y medio. Entonces, pues creo que mantiene bastante la línea de lo que es el grupo. Su identidad, el carisma. Y también como este juego que hacen con rolas con punch. Y también otras que le bajan los decibeles a su ritmo. Pero bueno, Dani, ¿te gustó este álbum? ¿Te gusta esta banda? ¿Qué nos puedes decir sobre Neonfield? Bueno, de entrada, creo que lo mencionamos hace un momento. Cache de Elephant es una de estas bandas que creo que en México tiene varios seguidores. La verdad es que es como un rescate del rock, ¿no? Al final tenemos tantos otros estilos actualmente que algo que sea un poco más rockerón no es tan sencillo o tan fácil de encontrar. Entonces, la verdad es que este disco me agradó bastante. Me recordó un poco el sentimiento que tuve hace un par de años cuando reseñamos el Spoon Devil on the Sofa. En The Sofa o así fue, no sé si no mal recuerdo. Que también es como de estas bandas que muchas veces pasan desapercibidas. Pero tienen buenos discos y que sí, a veces dices, ¿por qué no los escuchan más personas? Porque realmente tienen buenos discos. Este disco realmente me gustó y sí, yo pudiera casi apostar de que voy a estar en un Corona Capital. La verdad. ¿Tú qué opinas de este disco de Neonfield? Sí, coincido con parte de lo que dices. La verdad es que Cage the Loop Band es una banda que yo conocí o me metí a escuchar hace poco. O sea, tendrá unos dos o tres años. La había escuchado mencionar mucho y como que nunca le había dado o me había dado el tiempo de escucharlos. Alguna vez por ahí me salió una canción que me llamó la atención. Que seguramente fue Cigarette Sex o no recuerdo cómo se llama uno de sus, este, de sus ruedas más concebidas. Perdón, Cigarette Daydreams. Estoy pensando en Cigarette After Sex en la banda. Este, eh, y me, o sea, la escuché y entonces ya fue cuando dije, a ver, ¿qué estoy escuchando? Y ya vi que eran ellos y entonces ya fue que empecé a escuchar más un músico. Y la verdad es que me gustó su estilo en general, ¿no? Pero creo que, eh, si tuviera que denominar más o menos a qué suenan, yo veo que de repente por ahí, al menos la banda tiene algunos chispazos. Eh, un poco de la construcción de las rolas más movidas tal vez de los Arctic Monkeys, pero de repente tienen como la energía de The Hives. Creo que ahí coinciden mucho, ¿eh? Sobre todo si, si has visto The Hives en vivo, son mucho usados esos, esos tipos, ¿no? No se paran jamás. Y también como un poquito algunas tonadas, no sé, me recuerdan un poco a The Strokes, este, bueno, los mismos Cigarette After Sex, ¿no? Que ya los mencionamos, este, por estos cambios que hacen. Entonces creo que en general este disco es, me parece que está bastante completo. Y digo casi porque, este, eh, por ahí creo que las, las rolas finales me quedaron a deber un poquillo. Pero la verdad es que inicia bastante bien el álbum del, de hecho la canción yo con la que inicia, que es High, High Five, creo que es algo así. No, no recuerdo ahorita, por aquí lo voy a traer. High Five, Light. High Five, ajá. Me, me, me agradó bastante, me atrapó desde el inicio. Aparte ya había escuchado dos o tres sencillos de los que había sacado. Pues creo que está, está bastante bien hecho, ¿no? O sea, y sí coincido con esto que tú mencionas de, eh, el llevarte o el regresarte a esta, esta idea de un rock más puro, de, de lo que puede ser también una, un rockstar, ¿no? Como al perfil o a este estereotipo que tal vez erróneamente a veces tenemos un definido de, de la fiesta, del poder, del, de la energía en el escenario y demás. Y creo que al menos eso sí lo tienen, eh, estos batillos, ¿no? Claro, y, y fíjate, rescato mucho algo que, que mencionas. La verdad yo tuve el mismo sentimiento. Me gustó mucho el disco, pero creo que empieza muy fuerte y ya al final se va cayendo un poquitito, ¿no? Entonces, eh, obviamente pues están las, las clásicas baladas y la, y están bien, pero creo que le, 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 me faltó que fuera más potente o, o más épico en sus baladas, ¿no? A lo mejor no es potente de riff, pero ajá. Es que, como que vas abriendo y de repente te baja, ¿no? Sí, claro. Y si hubiera mantenido una línea tal vez más constante de, de altura de, de sonido, eso te hubiera atrapado mucho. Es que como tú, como tú mencionas, Hi-Fi empieza muy bien, después Rainbow es una, un rolón, después viene precisamente Neon Pill, que es la que le da nombre a este disco. Entonces, como que va para arriba, va para arriba y de repente baja porque al final pues ya, ya se vuelve un poquito más, más balada. No creo que esté mal, pero sí, sí como que yo traía un poco más de ganas de, de esta línea más rockera en general, ¿no? Pero, pero me parece un disco completo, bien logrado. Como tú lo dices, Schultz es un tipo que tiene mucha energía en el escenario, que se nota que se gana el público. O sea, sí es un, un frontman, pues bastante carismático, ¿no? No, no es este clásico que, que, que nada más va, toca y, y ya, ¿no? Sino más bien como que sí, eh, busca interactuar a medida de lo posible con el público, busca como que, 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 que todo el show sea disfrutable para todos, ¿no? Entonces, esa es una parte importante y esa es una de las, de las cosas que más agradece cuando tú ves una banda en vivo. Y creo que Cage the Elephant tiene como esta, eh, particularidad de, de, de que probablemente yo podría decir que en vivo me gusta más que en, que en disco, ¿no? Y es que tiene todo el porte, dice que me recuerdo mucho The Hype, ¿no? Porque The Hype nunca para, ¿no? O sea, The Hype es en cualquier presentación de una hora, si quieres, o sea, los cabrones, una hora, dos horas, están brinque y brinque y la energía de hoy. No recuerdo el nombre del vocalista de The Hype. Pero me remití un poco hacia ello, ¿no? Entonces creo que, eh, está chido que también mantengan como este espíritu rockero, esta, esta onda de potencia, del desmadre, de, de, de jugar y disfrutar, ¿no? Cuando estás tocando. Además de que te decía, la voz de este Schultz, la verdad es que me gusta, me parece un tanto peculiar porque no, no se me hace similar a alguna otra de, un grupo, pues al menos de los más reconocidos. Y eso también le da un toque especial a sus canciones. Entonces, y bueno, como parte de ello, o sea, por ejemplo, a mí las rolas que ya me gustaron, pues te decía Neopil, creo que es muy buena. De hecho, fue uno de los sencillos principales que tiene este disco. Good Day también, la que me sorprendió mucho cuando inicia el disco es la de Hi-Fi porque tú lo decía. Y por ahí hay una que se llama Ball and Chain, si no me equivoco. Que tiene una, una tonada que va cambiando bastante en general en la rola porque como que le bajan los decibeles y vuelve a subir y se mantiene ahí en un estilillo incluso, este, no sé si llamarlo baladita. Porque de repente le meten a unos risas que suenan chidos. Entonces ahí en general, digo, tiene, tiene rolas interesantes. Creo que es un buen disco la verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que tiene grande rolas este disco. Digo, para mí mis favoritas son Rainbow, la que te decía Good Time, Shy Eyes. Esas me gustaron bastante en general. Creo que es un buen disco. La misma Neon Peel, la mencionaba hace un momento. Me parece igual un rolón. Entonces creo que es un disco bastante completo que si te gusta este rock, a lo mejor no de antaño, pero sí un rock a gustito para escuchar. O sigue con una cerveza. Creo que es de estos grupos que realmente aprecias. Y pues sí, sin más. Bueno, ya no lo voy a echar más flores. ¿Más bien te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? Claro, oiga. Si quieres, platícame para ti primero qué es lo bueno. Creo que me está saliendo lo fan, ¿verdad? Sí, sí, ya te vimos. Ya se nos, sí, ya me vieron. Perdón, es que sí es una de estas bandas que sí me gusta, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso fané un poquito. Bueno, mira, para mí lo bueno es que, lo repito, es de estos discos que pasan desapercibidos, pero que realmente lo voy a escuchar una y otra y otra vez. Realmente me gustó en general, entonces los invito a todos que le den una oportunidad. ¿Para ti qué es lo bueno? Va un poco por ahí. Creo que es un rock que está bien hecho. Tiene rolas pegajosas. Debe decir que más allá de él. O sea, en los sencillos funcionan como lo que son, ¿no? Para atraer al disco, para mostrar como el talento de la banda. Y que quizá aunque suene normal, o sea, no nos ofrece ningún sonido nuevo ni algo extraño. Sin embargo, tiene lo suficiente para que te pueda gustar. Sobre todo si el rockero te gusta el indie, incluso un poco indie rock, indie pop, pues creo que te puede agradar este álbum. Y en la banda en general. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y mira, para mí lo malo es, ya lo decíamos, creo que Cage the Elephants es esta banda que pudo crecer, pero por azares del destino no ha pegado un mega sencillo, no ha terminado como de crecer. Y creo que eso pues le juega un poquito en contra para precisamente promover nuevo material. Entonces, si no eres tan fan de la banda, yo creo que es difícil que los descubras o que llegues de buenas a primera a ellos, ¿no? Sí, sí, no son de estas bandas que van a estar como hotliners en algún festival, pero que sí van a ocupar un espacio importante de fans que seguramente no son tan, como llamarlos, tan masivos, ¿no? Claro, claro. Sí, que son estas bandas que ves normalmente en festivales en la tarde, tarde-noche que disfrutas, pero que todavía les falta algo para terminar de ser el super headline y amarrar. Y es una lástima, ¿no? Y fíjate que lo malo para mí, es algo que mencionaba al inicio, creo que puede perderse después de la tercera parte, ¿no? Ya con, que son tres, cuatro rolitas que ya pierden un poco, pues no su calidad, pero sí como la potencia que te trae el disco, entonces digamos que dentro de lo malo, este, lo bueno es que pues no pierden calidad, son buenas rolas, están bien hechas, pero pues sí te baja el ritmo, la energía que pueda traer, y para los que esperan como un rock constante, pues ahí pueden como decepcionarse un poco con las rolas finales. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, esto fue nuestro capítulo de música, de hoy comenzamos Play Rewind, y hablamos el día de hoy de KHD Elephant y su disco Neon Pill. Por favor cuéntenos en los comentarios, ¿qué les pareció? Si les gusta, si no les late, ¿qué otras bandas son ustedes, consideran que son estas, que les faltó algo para ser headliners, o que son seguidores de fans, y que no tanta gente conoce, ¿no? Nos encantaría saberlo en los comentarios, y bueno, pues para eso les pedimos que se suscriban, que le den like a la campanita, y demás para que cada vez que saquemos un video, les lleguen las notificaciones. Por último, perdón. No, perdón, te voy a decir, de estas bandas que tal vez no todo mundo pide, pero que cuando aparezcan tampoco las vas a rechazar, ¿no? De acuerdo. En el festival. Fíjate que a mí me pasa muchísimo eso con Porter, soy súper fan de Porter, me gusta muchísimo, y siento que es de estas bandas que es súper menospreciadas, porque desde que ya no está Juan Son, que bueno, aparte fue desde el principio, como que mucha gente ya no le prestó la importancia, y a mí me parece que es una bando tototota. Pero bueno, así pasa, si hay bandas, ni modos, ¿qué le vamos a hacer? Así es, Dani, pues nada más les recordamos dónde están los tres episodios, donde se pueden ver y escuchar, YouTube, Spotify, YouTube Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, por ahí tenemos ya más de 200 episodios ahora sí, hablando de cine, de series, de recomendaciones de discos, que van en su momento fueron nuevos, también recomendamos algunas bandas, este, por X o Y razón, y también bandas alternativas, entonces bueno, a invitarlos para que se den una vuelta en estos espacios, y también por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, X, Fregulby Podcast, por ahí andamos compartiendo los links a nuestros episodios, y alguna otra nota de información relacionada a estos temas que abordamos en este podcast. Y pues nada, creo que nada más agradecerles cuando se acompañaron en otro episodio, gracias Dani, y pues los esperamos por aquí, en nuestro siguiente episodio de música. Gracias Rodrigo, gracias a todos, nos vemos en la próxima, bye bye. Chau! 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 Gracias.